Por mi nombre es Girl Scout Padre. De ser invitados, niñas y patria. Ayudar a las personas en todo momento. Y vivir conforme a la ley de la Girl Scout. Lo más que a mí me gusta de ser Girl Scout es ser acampante. Lo más que me gusta de ser una Girl Scout son la experiencia, los valores y las amistades. Lo más que me gusta de ser una leader Girl Scout es transmitirle a las niñas valores, experiencias y la oportunidad de que conozcan diversas actividades, culturas. Para mí, lo mejor de ser staff en campamento es conocer a chicas nuevas y asegurar que tengan la mejor experiencia en campamento. Para mí, lo mejor de ser staff de campamento es poder enseñarle cosas nuevas a las chicas. Para mí, es crear la sotamistad. Y que seamos buenos ejemplos para todas las chicas. ¡Y una somos Girl Scout!